Hola, ¿qué tal gente? Yo soy Capomándose y hoy vamos a estar hablando sobre el competitivo 2.0 que llega a Overwatch 2. Antes de empezar, les recuerdo que estoy en Twitch lunes, miércoles, viernes y sábados por las tardes. En la descripción les dejo mis redes sociales y sin más, empecemos. Iniciando sistemas, actualización de las partidas competitivas de Overwatch 2. Queremos compartir novedades sobre la actualización de juego competitivo en Overwatch 2. El primero es que las temporadas deben ser emocionantes, además de contar sus propias historias individuales. Cada una debe llevar a los jugadores a una nueva aventura con nuevos héroes, mapas, modo de juego y cambios de balance. El segundo es que creemos que el hecho de perder partidas no debería ser una experiencia completamente negativa. Por último, necesitamos una experiencia de juego competitivo mejorada, para quienes hayan jugado antes donde se beneficie tanto a este grupo de personas como a sus compañeros de equipo. Bueno, pinta bien lo que están diciendo, pinta bien. Aparte están hablando ahí de lo que dijeron en su momento de partidas únicas. Desbloqueo de juego competitivo. En Overwatch 2 no tendremos retratos con el nivel de jugador, y la experiencia obtenida en la partida servirá para subir el pase de batalla. Quienes creen una cuenta de Overwatch 2 a partir del 4 de octubre, pasarán por una experiencia de jugadores nuevo guiada. Para desbloquear el juego competitivo, primero deberán completar esta experiencia y ganar 50 partidas rápidas. Durante el proceso de desbloqueo del juego competitivo, analizaremos los niveles de habilidades de los nuevos jugadores para optimizar el emparejamiento. Esta función solo se aplicará a las cuentas creadas a partir del lanzamiento del 4 de octubre. Bien, bueno, acá está diciendo que va a sacar los retratos, que la experiencia va a servir para el pase de batalla, y que la gente nueva, para desbloquear el competitivo, tiene que jugar 50 partidas rápidas. Así que, bueno, no se van a tocar con la gente ya veterana, ¿no? Divisiones de nivel de habilidad. En Overwatch 2 reemplazaremos el NH con divisiones de nivel de habilidad. Que era ese numerito que 1500 te hacía plata, 2000 te hacía oro, ese numerito van a cambiar, el SR que le suelen decir. Decidimos eliminar el NH como un valor numérico para mitigar la sensación de no poder salir de cierto rango. Los niveles se conservarán en este modo, desde Bronze hasta Grand Master. Cada nivel tendrá 5 divisiones que van del 5 más bajo al 1 más alto. A medida que avances por cada nivel, su división cambiará de manera regresiva hasta que alcance el siguiente nivel. No habrá división de niveles para los top 500. Ah, bueno, o sea, sacan el número y ponen lo que hacen es, ponen Bronze 5, Bronze 4, Bronze 3, Bronze 2, Bronze 1, Oro 5, así. Está bien, o sea, sacan el número y lo dejan más, como tienen mayormente los juegos, ¿no? Como tiene Valorant, lo que tendría CSGO. Todos verán una actualización de este modo cada 7 victorias o 20 derrotas, en lugar de verlas tras cada partida. Si observan las últimas 7 victorias o 20 partidas de manera colectiva, les ayudará a entender mejor su desempeño en este modo, en lugar de cargarles mucha presión en cada una de las partidas. Está bastante interesante porque, si recordamos, vos ahora ganás una partida o perdés una partida y ya se te ves reflejado tu SR o NH, y bueno, ahí sabes si subiste, bajaste. En este caso vas a tener que esperar 7 victorias para recién ver tu desempeño, ¿no? Como tu cambio ahí, cambiar de división, por así decirlo, en división 1, en 5, bueno, en donde estés, ¿no? Está bueno, interesante. Interfaz de partida. Aplicaremos algunos cambios a la interfaz de juego competitivo en función de los comentarios de nuestra comunidad. Los marcos de retrato que simbolizan el nivel de jugador desaparecerán de todos los modos de Overwatch 2, y los niveles de habilidad de competitivo ya no se mostrarán antes de cada partida. Rediseñamos la pantalla para que ahora muestre sus tarjetas de presentación y títulos. Con el nuevo marcador podrán identificar las necesidades de su equipo y ajustar su estrategia como corresponda. También eliminaremos las medallas del marcador ya que reflejaba de manera arbitraria y poco precisa la contribución de cada jugador. Finalmente, el nuevo sistema de PIN funcionará como una nueva herramienta para comunicarse con su equipo. Todo mundo sabe que los equipos con mejor sinergia ganan las partidas. Aprovechen el sistema de PIN para comunicarse mejor con sus aliados sin tener que hablar. Bueno, la verdad que la nueva interfaz está mucho mejor que la que tenemos. Porque podemos ver cómo está contribuyendo nuestro equipo y cómo el enemigo también está generando ahí en este caso el daño. Y bueno, cómo contrarrestarlo, ¿no? Cómo poder hacer para contrarrestar esto y ver nuestro desempeño en la partida también. Total, bueno. Muestra muy bien lo que está pasando en la partida. Y bueno, seguimos hablando del sistema de PIN, pero se puede comunicar muy rápido la información con este sistema. Muy rápido. Mucho más fácil que estar hablando. Partida de posicionamiento y temporada 1. El sistema de colocación de las temporadas anteriores de competitivo cambiará en Overwatch 2. En lugar de jugar 5 partidas sin rango, permanecerán sin rango hasta que reciban su primera actualización de juego competitivo tras las 7 victorias o 20 derrotas. Es de esperarse que inicies en divisiones de nivel de habilidad más bajas después de las partidas de colocación. Y que suban los puestos de clasificación durante la temporada. Overwatch 2 es un juego muy diferente. Por esa razón, aplicaremos una fórmula que les dará a los veteranos la oportunidad de redefinir su rango cuando se adentren en el modo competitivo. La mayoría notará que su rango es un poco más bajo al inicio. Ya que tendrán que aprender nuevos conceptos y metas. Bueno, lo de los veteranos está bueno, entiendo. Porque, a ver, cambia mucho el concepto de ahora de jugar. Es un tanque menos, no hay tantas barreras. Es muy diferente. Hay que cubrirse más con las esquinas, con el entorno del mapa. Está bien, entiendo que... Sí, está bien, que inicien más abajo. Y bueno, y lo otro, ¿no? Lo de... Bueno, estamos hablando otra vez de las 7 victorias y 20 derrotas para que se te actualice, ¿no? El... Tu rango competitivo. Y bueno, iniciarás con un nivel más bajo del que sos. Que ya habían dicho de que iban a hacer algo así de ese estilo. Que te iban a poner una posición más baja si vos vas subiendo y sentís que progresas. Informes de las partidas. Incluiremos una nueva sección en el perfil de carrera donde verán sus repeticiones y momentos destacados. Ahora verán una función nueva llamada informes de la partida en la pestaña historia dentro del perfil de carrera. Estos informes tendrán un resumen detallado de todas las partidas jugadas en la sesión actual de Overwatch. Los informes les mostrará una descripción general de todas las partidas en su sección actual desglosada según el modo de juego. Al abrir una partida se expandirán las estadísticas. Estas incluyen un resumen sobre cómo jugaron o qué héroes usaron entre otros datos de la partida. Al seleccionar a los héroes con los que jugaron, las estadísticas se ampliarán y mostrarán otra información útil del marcador de cada partida. Por ejemplo, si jugaron una partida con Ana, sus estadísticas personales mostrarán las eliminaciones con granada biótica, enemigos dormidos y asistencias con nanopotenciamiento. De igual forma, otros héroes tendrán estadísticas específicas con las que verán los detalles de su desempeño con cada héroe. Tenemos planeado para una actualización posterior que las partidas más recientes se conserven entre sesiones de manera que puedas revisarlas incluso si cierran la sesión. También integraremos una función con una cronología para ver los momentos clave de la partida y revisar los resultados del marcador. ¡Uff! ¡Uff! Esto está potente. Informes de la partida está potente lo nuevo. Con lo que nos están mostrando acá es y diciendo, ¿no? Obviamente es impresionante. Porque no solo vas a poder ver ya como veíamos, ¿no? Las partidas ganadas, perdidas, la estadística. Sino que también vas a poder ver qué héroe usaste en esa partida. Y ver más o menos la estadística global de la partida. Y no solo eso. Si haces clic en el personaje que usaste vas a poder ver las estadísticas de ese personaje en esa partida. Es impresionante. La verdad que es ingenial. Genial. El informe está buenísimo. Esta es una de las bombas que metieron en Overwildo. La verdad. Tablas de clasificación de los Top 500. En términos generales, las tablas de clasificación de los Top 500 se mantendrán iguales. Separadas por grupo. Seguirá siendo necesario completar 25 partidas de cualquier rol en las filas de roles. O 50 partidas en las filas abiertas. Las tablas de clasificación de los Top 500 se desbloquearán dos semanas después del inicio de cada temporada nueva. Y los jugadores de diferentes plataformas podrán revisar las tablas separadas según el grupo correspondiente. Me gusta eso de que después de dos semanas se puede ver los Top 500. Así que está bueno. Porque ya de inicio, que esté el Top 500 apenas empieza ya la temporada, no tiene mucho sentido. Después de dos semanas es como, bueno, ya más o menos se equilibró, ¿no? La temporada se balanceó. Aparte, como dijeron ellos, que iban a meter por cada competitivo iba a ser diferente, ¿no? Como tiene Fortnite y toda la bola, bueno, acá van a ser diferentes, con diferentes balanceos de personaje y todo. Entonces, eh, tiene sentido. Tiene sentido. Descenso de habilidad en juego competitivo. Nuestro equipo también está estudiando diferentes enfoques relacionados con aquellos jugadores que no han jugado Overwatch 2 recientemente. Este es el sector de jugadores con menos probabilidad de mantener su nivel anterior en una partida. Para hacer que las partidas sean más justas, quienes no hayan jugado durante un tiempo verán su índice de emparejamiento interno más bajo. Pues esto nos ayudará para reevaluar y determinar su nivel de habilidad actual. También ajustaremos su índice de emparejamiento interno más rápido a medida de que participen en las partidas después de volver al juego. De esta forma, cuando retomen el juego podrán volver con rapidez a su nivel de habilidad y división correspondiente. Me parece correcto, me parece correcto, porque hay gente que ponele no juega por dos meses y vuelve al competitivo y es como volver al mismo nivel que antes tenían después de no haber jugado dos meses. Y encima que acaban a hacer cambios por cada temporada, no tiene sentido, ¿no? Así que me parece correcto que diferencien entre, bueno, la gente que juega el Overwatch continuamente y los que, bueno, regresan cada tiempo esporádico, ¿no? Recompensas competitivas. Uh, a ver, a ver, a ver. Las temporadas competitivas se alinearán con nuestra programación general de temporada, donde también contemplamos el pase de batalla. Vamos a eliminar los sprites e íconos conmemorativos de cada temporada, incluso los de top 500. Oh my god. Al subir de rango ahora podrán ganar unos novedosos títulos de competitivo limitados que se usarán en la tarjeta de presentación. Con estos títulos les demostrarán a los demás lo lejos que han llegado en la posición de la temporada. Los títulos se entregan al final de la temporada del juego competitivo actual y solo se podrán usar en la temporada siguiente. Solo en la temporada siguiente, gente. Ojo. Puede la siguiente, obviamente. Ya está. Los puntos competitivos se mantendrán como la moneda de recompensa por ganar partidas y otorgará 10 puntos por cada victoria y 3 por empate. 3000 puntos podrán desbloquear un arma dorada para cualquier héroe. Sin embargo, alimentaremos la cantidad de puntos competitivos adicionales que se obtienen al final de la temporada al nivel de la habilidad más alta que alcances en cualquier rol, incluida la fila abierta. Ok, a ver. Mantienen los puntos, por lo que estoy viendo mantienen 3000, van a ver las armas doradas. Ahora por cada victoria ganás 10 puntos por empate 3. Lo que sí que cambió ahora es que limitaron la cantidad de puntos que ganás adicionales cuando finaliza la temporada. Que solo vas a obtener de la fila abierta o de rol la que llegue más alto. Ok, antes ganabas de todo un poco. Ahora solo de una de la que está más alto. O sea que no vas a obtener tan rápido ahora el arma dorada. Ah, cagada. Cagada. Vas a tener que jugar mucho más competitivo. Eso sí. Al fin, gente. Al fin tenemos lo que queríamos. A ver, saber sobre cómo iba a ser el competitivo de Overwatch. Qué cambios había. La verdad que me gusta bastante. Me gusta mucho. Mucho lo que tiene. Muestra mucha información. Ya desde que estás dentro de la partida. La información estando dentro de la partida. De cómo tu equipo se está desempeñando. Y cómo el enemigo también. Y vos decís. Ah, bueno. Acá necesito cambiar a otro personaje. Porque necesita más daño. O bueno. Necesita que gilee más. O que cubra más. Está bueno. Está bueno. Porque cambia la estrategia. Y también. También. Podés ver el desempeño desde afuera. Ya pasando la partida. ¿No? Podés verla y decir. Ah, mirá. En esta partida. Bueno. Me destaque con este personaje. Más que con este de acá. Me parece copadísimo. Porque ahora no podés. Ahora no podés. Ahora podés ver que ganaste la partida. Y listo. Pero ahora podés ver. Que ganaste la partida. Qué personaje usaste. Y la estadística en general de la partida. Y después seleccionar el personaje ese que usaste en esa partida. Y ver la estadística de ese personaje. Me parece rotísimo, amigo. Me parece perfecto que hayan traído esto ahora, loco. Con obra. Genial. Genial. ¿Cómo no se lo escurrió antes, güey? Bueno. Y el nuevo sistema de niveles de habilidad. Donde, bueno. Nos van a decir. Si estamos en oro 5, oro 4, oro 3. Ya no está el número. Va a estar ahora más que nada ese rango. Y bueno. Después de que ganamos 7 partidas. Nos van a actualizar nuestro rango, ¿no? O si después de 20 partidas. Me parece tan interesante. Puede estar más copado del competitivo ahora. Aparte que todos estos cambios lo hicieron porque quieren que la persona que está jugando el competitivo no se sienta frustrada, ¿no? Porque por ver su elo bajar o como que le están tomando un examen, dicen. Por ahí decía. Le están tomando un examen y por desaprobar es que hicieron un mal desempeño de la partida. Y capaz que no. Entonces por eso están haciendo este nuevo sistema donde tenés que tener 7 victorias o 20 partidas, ¿no? Me parece muy copado. Me parece interesante. Así que bueno, gente. Por acá les dejo esta información nueva del competitivo. Así que bueno. Nos estaremos viendo en las próximas actualizaciones de Double World 2. O capaz que no, pero igual 2. Ojo. Así que bueno, gente. Yo me voy retirando. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.